Hola amigos, aquí le habla Andrés Rodríguez nuevamente en otra entrega de Nexos Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva oportunidad laboral que se ha presentado para las personas que tengan experiencia como plumeros. Y aquí nos estamos refiriendo a una posición de asistente de plumero. Específicamente, usted debe encargarse de hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo en la reparación de líneas de agua. Fuego, todo lo que tenga que ver con el trabajo diario de los plomeros en área de construcción, material de construcción, áreas de trabajo, instalación de cajas de lavandería, supervisión de sistemas de drenaje, que son las válvulas de ensamblaje y también otro tipo de equipamiento. Debe mantener su área limpia, debe remover todo tipo de material viejo y poder trabajar con materiales nuevos en la instalación de tuberías. Debe también manejar las herramientas típicas de esta área de trabajo y también mantener esos equipos y materiales limpios. Debe completar las tareas que se le asignan porque la posición básicamente es de asistente de un plomero en Canadá y básicamente va a ser supervisado por el plomero. Ustedes también deben ser capaces de trabajar en un ambiente rápido y tener la experiencia y poder seguir la dirección de su supervisor. Entonces, ¿qué se busca que se tenga para el trabajo? Bueno, experiencia, claro está en plomería. La capacidad de poder manejar los equipos, las técnicas de seguridad y el manejo de las herramientas. Tiene que tener la habilidad de visualizar los productos cuando están terminados y la calidad de esos productos a nivel de los trabajos que se hacen en plomería. Tiene que tener también la habilidad de poder manejarse en situaciones de lugares de mucho ruido, lugares donde hay que pararse constantemente, levantar cargas constantemente y poder trabajar solo o trabajar con un equipo de personas. La capacidad de levantar pesos de 75 libras puede ser algo requerido diariamente y también tiene que ser consciente de la seguridad. El pago que se le hace a este tipo de ocupación es entre 20 y 23 dólares canadienses la hora. Hay 16 posiciones abiertas al día de hoy, 16 posiciones abiertas al día de hoy. Se requiere por lo menos un año de experiencia mínimo en el área de plomería y además también debe tener algo de una educación secundaria. Lo ideal es que tenga un manejo de inglés entre básico e intermedio para que pueda entender las instrucciones del supervisor y pueda comunicarse también con sus supervisores en los trabajos de plomería. Si usted conoce a alguien que tiene este tipo de perfil, ya sea es plumero, tiene un dominio de inglés básico e intermedio, tiene la experiencia, la puede demostrar la experiencia con cartas de referencia laborales y todo lo demás. Y que hay que recordar que cada carta de referencia debe estar traducida, notarizada. Y también esa persona desea tener una oportunidad en Canadá, pues entonces pásale esta información, dígale que se suscriba al canal, crea la campanita y puede recibir informaciones como esta. Y si quiere hacer una cita con nosotros para la parte laboral y la parte, claro, está migratoria, entonces puede hacer la cita a través de los contactos que ponemos en la sección de comentarios. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden que esta posición para asistentes de plomero. Si usted es plomero en su país, qué mejor manera de comenzar en Canadá con una posición de asistencia para que también vaya conociendo los requerimientos que se piden aquí en Canadá para este tipo de ocupación, que muchas veces requiere ciertas certificaciones para poder ejercerla. Pero la posición de asistente le abre la puerta en Canadá para eventualmente seguir creciendo y poder calificar eventualmente quizás a un programa de residencia permanente. Todo depende del perfil suyo y para eso queremos que, si está interesado, pueda hacer la cita de migratoria para evaluar su perfil completamente. Así que espero que les haya gustado esta oportunidad. Corra la voz y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.